¿Qué te han hecho? ¿Cómo está? ¿La van a soltar? No. ¿Cómo? ¿Les has entregado las pruebas de ADN? No entiendo. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Por qué no la dejan salir? El médico dice que... que está deprimida, que necesita terapia. ¿Cómo que terapia? Si está encerrada en un puto psiquiátrico. ¿Cómo coño quieren que esté? ¡Joder! ¿Pero entonces que está muy mal? ¿Ella a ti qué te ha dicho? No, el médico dice que está bien, pero... pero no he podido verla. ¿Y Silvia, si quieres verte? ¿Qué le hiciste? Pues supongo que fui un gilipollas. No estuve a su lado cuando... cuando ella me necesitaba. Tú por lo menos no la llamabas chacha de mierda. Mira, Iván. Tienes que ir a verla. Para ella eres lo único importante. ¿A ti seguro que te quiere ver? Así por lo menos sabríamos cómo está. Llevas todo el verano sin ir. Ella te necesita. ¿Qué? Hijo de puta de mi padre no... no me deja. Tienes que ir a ver. Tienes que ir a ver. Tienes que ir a ver. Gracias.